Quiero que me acompañen al libro de Proverbios en el capítulo 18, en el versículo 20. Es una palabra muy conocida, el Señor puso esto hace unos días en mi corazón y hoy quería compartírselos. Dice Proverbios 18, 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, dice. Y el versículo 21, que es muy conocido, dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Diga conmigo, la muerte y la vida están en mi boca. Y de esto quería hablarles hoy, de la importancia que tenemos como cristianos, que tenemos que aprender que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Es por eso que usted numerosamente, muchas veces quizás ha escuchado desde este púlpito, desde el santuario, que debe hablar bendición, que sus labios deben pronunciar palabra de bendición y dejar de lado la queja, dejar de lado todo aquello que no agrada al Señor, quizás confesiones que no bendicen, que no edifican, porque la vida y la muerte están en nuestra boca, ¿verdad? Para aquellos que somos cristianos desde hace mucho tiempo, seguramente usted ha escuchado al pastor Carlos, que ha dicho, pronuncie palabras de bendición, porque de su boca sale la vida. Bendiga a sus hijos, bendiga a su casa, bendiga a su economía. ¿Cuántas veces nos ha hecho orar por sillas que estaban vacías, verdad? Y quizás como locos parecíamos que saludábamos a la gente y declarábamos por la fe que esas sillas estaban siendo llenas, ¿verdad? Aunque no veíamos a la persona allí sentada, sí declarábamos que esas sillas estaban llenas. Y luego el Señor hizo el milagro, ¿verdad? La gente empezó a venir, empezó a llenarse. Igual aquellos que nos acompañan en las reuniones de los domingos desde el comienzo, saben que primero fuimos un grupo reducido, ¿verdad? Primero comenzamos un poquito y empezamos a creer por fe que este auditorio se iba a comenzar a llenar, a llenar. Y hoy tenemos más del 50% lleno. Así que todo eso es producto de haber declarado una palabra de fe, una palabra de bendición, que es declarar lo que no se ve, pero como si fuese, ¿verdad? Eso es fe, ¿sí? Aquí en Proverbio nos dice, la muerte y la vida están en nuestra lengua, están en nuestra boca. Mira, el libro de Génesis, si usted lee los primeros capítulos, terminan la mayoría de las frases diciendo, y dijo Dios. El libro de Génesis en sus primeros capítulos relata la creación del mundo, relata de cómo el Señor fue creando todo lo que tenemos, todo lo que vemos. Y todo fue creado por la palabra. Ahora, aún nosotros mismos, aún el ser humano fue creado producto de la palabra. Y Dios dijo, y eso fue. Y Dios dijo, y eso fue. Y nosotros, dice su palabra, que hemos sido creados a su imagen, ¿y qué más? Y semejanza, producto de que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Tenemos en nuestro ADN, tenemos en nuestro interior, esa capacidad de crear, esa capacidad de dar vida, producto de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Diga conmigo, yo tengo en mí esa capacidad de crear, de dar vida. Amén. Y mire lo que dice el libro de Juan, si usted me acompaña, en el capítulo 1, en el versículo 1, el libro de Juan dice, en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo de Dios dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todas las cosas fueron creadas por Dios. Sigue diciendo allí en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Aquí nos está hablando de que Jesús vino a este mundo. Eso que un día fue verbo al principio, Jesús vino al mundo y se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, hermano, fuimos creados por la palabra, y fuimos redimidos por la palabra, porque el verbo fue hecho carne para venir y habitar entre nosotros, y redimirnos de nuestros pecados, y salvarnos de la condenación eterna que teníamos, producto de haber pecado, ¿verdad? Y mire lo que dice Romanos, en el capítulo número 10, en el versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está qué cosa, la palabra, en tu boca y en tu corazón. Mire cómo conecta aquí boca con corazón, de eso después quiero hablarles. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesar es con qué cosa, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El poder que hay en nuestra boca es lo que nos permite ser salvos, salvos por la palabra. Dice, todo aquel que invocare, todo aquel que pronunciare, todo aquel que digiere al Señor será salvo. Mira, hermanos, hemos sido creados por la palabra, hemos sido redimidos por la palabra, y a través de la palabra, a través de la confesión, somos salvos. Miren el extremo poder que tenemos en nuestra boca. Y yo hoy quería preguntarles, ¿cuántos que están aquí han perdido cosas? ¿Cuántos han perdido sueños? ¿Han dejado atrás anhelos, metas? Quizás cosas que usted en este momento ni siquiera puede recordar porque creyó que estaba muerto, que estaba sin vida, que ya se había pasado el tiempo, que ya no había nada para hacer. ¿Cuántos han vivido alguna situación así? Yo sí he vivido alguna situación así. Yo he perdido cosas y he dicho, ya está, ya paso. Aún sueños, anhelos que uno ha tenido, metas que un día se puso. Pero quizás cuando usted en enero allí escribía en ese papelito que como habitualmente lo hacemos como iglesia, y usted dice, bueno, ya está, ya no era el tiempo, quedó atrás. Pero mi palabra de parte de Dios es decirte que para el Señor no hay nada imposible. Que el Señor tiene todo bajo control. Aún Él tiene el control del tiempo. Ese tiempo que quizás para usted, para mí, ya pudo haber pasado. Quiero decirte que el Señor tiene el control del tiempo. Y que nada, no hay nada, nada que se pueda escapar de su voluntad. Si decidimos creer, si decidimos caminar en su voluntad, dice la Biblia que es buena, que es agradable y que es perfecta. Debemos entender que al Señor no se le escapa nada. Que Él tiene todo bajo control. Quiero que me acompañe al libro de Ezequiel. Este es mi mensaje para usted en el día de hoy. Ezequiel 37. Está hablando de un pasaje muy conocido. Está hablando del valle de los huesos secos. ¿Cuántos leyeron este versículo alguna vez? ¿Amén? Bueno, hoy quiero compartirles sobre esto. Dice el versículo 1 allí en Ezequiel 37. Y la mano de Jehová vino sobre mí y me levantó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba, ¿cómo estaba? Lleno de huesos. El versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo alrededor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Secos en gran manera. Sigue diciendo el versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos los huesos son de la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruido. Por lo tanto, profetícele. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Sabe qué? Aquí es una profecía hacia el pueblo de Israel que estaban todos desparcidos sobre la tierra. Pero quiero traer esta palabra poderosa para cada uno de nosotros. Mire, cuando uno lee este pasaje, o no que se le viene a la memoria alguna imagen que quizás ha visto en algún video, en la tele, en alguna película, de esos huesos volviéndose a unir, formando un esqueleto, luego esos tendones, esos músculos subiendo por cada uno de ellos y convirtiéndose en lo que sería un cuerpo humano, ¿verdad? Hemos visto esas imágenes, ¿sí? Y la verdad que uno dice, qué increíble, cómo es el poder del Señor pudiendo hacer esto. Porque dice la Biblia que eran muchos que estaban dispersos y que estaban ya secos. Parecería que era imposible hacer algo con eso. Y aquí lo que nos está relatando este versículo, este capítulo de la Biblia, es literalmente un cementerio, ¿verdad? Allí el profeta Ezequiel fue llevado a lo que hoy diríamos un cementerio, un lugar de muerte, un lugar donde no se puede hacer nada. Porque usted piense, ¿qué puede hacer en un cementerio? ¿Qué puede salir de un cementerio? Nada, ¿verdad? Vamos a un cementerio simplemente en señal de recordar algo, pero que sabemos que no está allí, ¿verdad? Que sabemos que la persona que ha fallecido no está allí porque sus huesos ya probablemente se hayan hecho polvo y su espíritu no está allí. Pero no se puede hacer nada. Sin embargo, el Señor es experto en hacer cosas de la nada. Sin embargo, el Señor es experto de poner vida donde hay muerte. Así que si vos has perdido algo, si a vos te ha pasado algo, si decís yo dejé sueños, dejé anhelos, dejé circunstancias, dejé, no sé, quizás esperanzas que parecía que estaban muertas, parecía que estaban viejas, que ya quizás hasta las había olvidado. Quiero decirte de parte de Dios que el Señor puede hacer que vivan, que revivan, que esos huesos que estaban secos cobren vida, cobren espíritu. Hoy el Espíritu Santo puede traer su soplo sobre todo aquello que en tu vida estaba seco, estaba muerto y hacerlo revivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, yo noté cuatro puntos aquí. Número uno, dice su palabra que el Señor le llevó al valle. Y hay momentos en nuestra vida donde el Señor nos lleva a un valle de muerte. Y uno no se mete en un valle de muerte por sí solo o porque le guste o porque tenga ganas de estar explorando, ¿verdad? Hay momentos en que el Señor te lleva a esos valles. Pero quiero decirte que si el Señor te lleva hacia ese lugar, es porque el Señor te va a sostener, es porque el Señor te va a sustentar, es porque el Señor te va a guardar, el Señor te va a cuidar. Él no te va a dejar solo en medio de ese valle. Y aún si estás pasando una circunstancia difícil hoy y decís, yo estoy pasando por un valle que parece un valle de muerte, porque parece que nada en mi casa prospera, parece que nada en mi casa tiene vida. Quizás en mi familia están pasando situaciones difíciles, quizás en mi familia estoy pasando momentos adversos. Quizás estás en un valle allí de muerte. Quiero decirte de parte de Dios que el Señor está de tu lado, el Señor te está sosteniendo, el Señor es quien te respalda. Si estás en este lugar es porque el Señor está contigo y el no estar solo es todo. El no pasar por esas circunstancias solo es todo. Porque si el Señor está de tu lado, nada más necesitas. Todo está provisto. ¿Cuántos dicen amen a eso? Número dos, dice que el valle estaba lleno de huesos. Diga conmigo, lleno de huesos. Eran un montón, era un ejército prácticamente. Y estaba uno disperso por cada lado, ¿verdad? Uno pensaría que estaba el hueso de la pierna por un lado, el del brazo por el otro, la columna por otro. Y dice que estaban secos en gran manera. Secos en gran manera. Es decir que había pasado un montón de tiempo. Es decir que uno ya no podía hacer nada. Sin embargo, al Señor no le importa cuánto tiempo haya pasado. Al Señor no le importa cuánto tiempo haya pasado. No le importa qué cantidad hayas perdido. El Señor puede obrar en tu vida poderosamente. Y hoy puede traer vida a esos huesos que estaban muertos. Porque para algunos era una montaña de huesos simplemente. Para algunos era perdición. Para algunos quizás era basura, era estorbo. Pero para el Señor era la materia prima para hacer un ejército poderoso. Quizás tus sueños han sido olvidados. Y decís, algunos se burlan. Yo ni siquiera sé cuál eran. Ya ni siquiera qué planes tenía. Quizás vos decís, mi familia está perdida. Mi economía está perdida. Ya no sé qué hacer. La gente se burla de mí. La gente habla mal de mí. Ya nadie tiene fe. Nadie tiene confianza. Quizás tu negocio hoy está atravesando una situación difícil. Quizás en tu trabajo estás atravesando una situación difícil. Pero quiero decirte que eso en manos del Señor es suficiente para le garantar un gran ejército. Eso en manos del Señor es todo. ¿Cuántos dicen amén? Eso. La esperanza se había perdido. Esos huesos eran en el reflejo de que no había esperanza. De que no había chance. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nos pasa eso? Perdemos la esperanza. Perdemos la fe de que las cosas puedan cambiar. Y el Señor le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y yo te pregunto hoy a vos, ¿tu familia podrá ser salva? ¿Tu economía podrá ser restituida? ¿Tus sueños podrán tener hoy nuevas salas y volver a desplegarlos? ¿Tus hijos podrán volver a tu casa? ¿Tu salud podrá ser restaurada? ¿Ese diagnóstico médico, ese estudio que te hiciste podrá ser revertido? Y dice que el profeta le dijo, tú lo sabes, tú lo sabes, Señor. Y la respuesta de Dios fue, profetiza, abre tu boca, comienza a declarar palabra de vida. Dile a los huesos que se van a unir, que van a crecer tendones, que van a crecer músculos. Dios, profetiza, y esto es lo que yo quiero decirte hoy para tu vida. Profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu economía. Declara bendición, declara que contactos divinos van a venir, que puertas se van a abrir. Declara que tus hijos van a volver a tu casa, que tu matrimonio se va a restaurar, que todo lo malo va a pasar al olvido y un tiempo nuevo va a venir para vos, para los tuyos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen esa palabra? Declara palabra de bendición, declara palabra de bendición. Si me acompaña Martín, por favor. Declara palabra de bendición sobre los tuyos. Vivirán, podrán revivir esos huesos, eso que nadie cree. El Señor dice, abre tu boca y profetiza. Y así lo hizo Ezequiel, comenzó a profetizar. Y esos cuerpos comenzaron a enderezarse, esos huesos se unieron, se llenaron de músculos. Pero claro, faltaba algo, faltaba el espíritu, ¿verdad? Faltaba el espíritu y el Señor le dice, profetiza, hijo del hombre. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Ven de los cuatro vientos. Y así lo hizo Ezequiel, profetizo. Y vino el espíritu sobre esos cuerpos. Así como al principio, el original de esta palabra es el mismo que se utiliza en Génesis para hablar del soplo de vida. Cuando el Señor creó al hombre. Es el mismo término. Y vino espíritu sobre esos cuerpos. Y comenzaron a vivir. Yo quiero declararte en esta mañana que hoy el Espíritu Santo puede venir de los cuatro vientos y traer vida a todo aquello que estaba muerto en tu casa, en tu familia. Hoy puede traer vida a esos huesos secos. Hoy puede traer vida sobre la desesperanza, sobre la falta de fe, sobre la falta de ánimo. Hoy el Espíritu Santo puede tocarte y decirte, yo renuevo, yo revivo todo aquello que se había perdido, que se había olvidado. Así lo hizo el profeta. Y dice que los muertos se pusieron de pie. Y hubo un estruendo, hubo ruido. Y uno podría pensar que fue el ruido de los huesos cuando se unieron, ¿verdad? Quiero decirte que el Espíritu Santo va a traer vida a tu casa, a tu familia, a todo lo que se ha perdido. Y que habrá gran estruendo. Todos conocerán lo que el Señor ha hecho. Dios traerá su gloria sobre tu vida, sobre tu casa. Y por causa de ti, por causa de ti, muchos conocerán el Señor. Por causa de ti será conocida la gloria de Dios. Por causa de ti, de tu testimonio. Por causa del testimonio de tu negocio, de tu trabajo, de tus hijos. La gloria del Señor será enaltecida. Aleluya. Es la palabra la que trae vida. No te olvides, es la palabra la que trae vida. Comencé diciéndote que fuimos creados por la palabra. Que fuimos redimidos por causa de que el verbo se hizo carne. Y somos salvos por causa de nuestra palabra, por causa de nuestra confesión. Es el sello del Espíritu Santo el que renueva esperanza, el que renueva fuerzas, el que trae aliento, el que te impulsa a hacer cosas que antes no podías hacer. Es el sello del Espíritu Santo el que aviva ese fuego que un día hubo en ti. Es el sello del Espíritu Santo el que te trae la convicción de saber que con Dios todo lo podés. Es el sello del Espíritu Santo el que te eleva, el que te proyecta, el que te permite alcanzar cosas que antes no pensabas que podías alcanzar. Es el sello del Espíritu Santo. ¿Podrá vivir? ¿Podrán tomar vida? Cuando el desánimo llegue a tu casa, cuando el desánimo, la duda, la incredulidad, recuerda esta palabra. ¿Podrán vivir? Con el Señor todo es posible. Con el Señor todo es posible. Que en tu casa se respire aire de vida. Y usted me dirá, pero sabe que soy el único, la única que viene de mi casa a la iglesia. Quizás tus hijos aún no creen. Quizás cuando pones la radio tenés problema porque tu esposo o tu esposa te hacen que la bajes. Declara palabra de vida. Aun cuando ellos no estén. Aun cuando haya oposición. Aun cuando parezca que no quieren escuchar. Declara palabra de vida. Cuando tus hijos estén durmiendo en su cama. Declara palabra de vida. Mis hijos van a ser salvos. Mis hijos van a servir en la casa del Señor. Mi esposo me va a acompañar a la iglesia. En tu negocio, en tu trabajo. Decís, hoy va a ser el mejor día. Hoy las ventas van a aumentar. Cuando todo les vaya mal, a mí me va a ir bien. Sobre ese diagnóstico médico. Sobre ese estudio. Decís, yo me resisto a creer esto. Yo me resisto. Yo declaro vida. Yo declaro que mi sangre está sana. Que mis órganos están sanos. Que nada de lo que dice esto es verdad. Declará palabra de vida. Y sabes qué. Quizás esto también es un mensaje llamado a la reflexión. Porque cuántas veces hemos pronunciado palabras incorrectas. Cuántas veces hemos dicho, nada va a cambiar. Todo está mal. No sé cómo voy a hacer. Ya me cansé. Mis hijos, parece que nada cambia. Este matrimonio ya no da para más. Quiero decirte de parte de Dios. Que el Señor puede borrar todas esas palabras que un día salieron de tu boca. Esta no es una palabra de condenación. Todo lo contrario. Es una palabra de fe. Mira lo que dice el libro de Isaías. En el capítulo 6. En el versículo número 7. Dice, está hablando de cuando el profeta Isaías fue llamado. Dice, El Señor hoy puede remover toda palabra que haya salido de tu boca. Hoy el Señor con su Espíritu Santo puede tocar tus labios. Y que puedas quitar todo aquello que no ha agradado al Dios. Todo aquello que quizás ha dañado. Que quizás ha confundido. Que quizás ha traído desaliento. Desesperanza. Hoy el Señor lo puede borrar. Y hoy podés comenzar un nuevo tiempo. Y decir en el nombre del Señor. Yo hoy me determino a ser un hombre. Una mujer de fe. Un hombre que hable vida. Una mujer que declare bendición sobre su casa. Aún cuando las circunstancias son adversas. Aún cuando hay problema. Aún cuando hay desesperanza. Yo hoy me determino a levantarme en el nombre de Jesús. Y a comenzar a declarar vida. A comenzar a declarar fe. ¿Cuántos creen en eso en esta mañana? ¿Verdad? Todos necesitamos eso. Porque tanto usted como yo. Dice la Biblia que todos un día hemos pecado. Y todos un día nos hemos confundido. Pero quiero decirte de parte de Dios. Que hoy podés comenzar un nuevo tiempo. Que hoy el Señor puede limpiar tus labios. Que hoy el Señor puede limpiar tu boca. Y que comiences a declarar vida. A declarar fe. A declarar esperanza. Mire. Voy a volver a lo que dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios en el versículo 20 nos decía. Del fruto de la boca del hombre. Se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. En otras palabras. Lo que aquí el proverbio nos dice. Es que la calidad de nuestra vida. Depende de las palabras que pronunciamos. La calidad de nuestra vida. El cómo vivamos. Depende de lo que nosotros pronunciamos. Claro. Que ante esto. Hay muchas corrientes. Que declaran. Que creen que todo lo que declaramos. Es posible. Entonces tenemos. Esas corrientes de pensamiento. Que nos dicen. Ah. Si usted cree que va a tener un Mercedes Ben. En la puerta de su casa. Lo va a tener. Pero quiero decirte. Que no debemos. Alinear. A Dios. A nuestras palabras. Sino. Que nuestras palabras. Deben estar alineadas al Señor. Usted por más que declare. Todos los días. Que va a tener un Mercedes Ben. En su casa. En la puerta. Si no trabaja. Si no hace algo en Mercedes Ben. No va a venir. Aunque quisiéramos. ¿Verdad? Pero no va a venir. Es por eso que nuestra boca. Debe estar alineada al Señor. No nosotros. No Dios. Alinearse a nuestras palabras. Alinearse a nuestras palabras. Es al revés. Es al revés. Pero qué hermoso. Es creer que su voluntad. Como dijimos hace un momento. Es buena. Es agradable. Y es perfecta. Y si nuestra boca. Se alinea a su voluntad. Si nuestra boca. Si nuestro corazón. Se alinea a su voluntad. Te aseguro que lo mejor viene de camino. Amén. Mire. Quiero compartirte un pensamiento más. Y ya si los músicos quieren subir. La Biblia une en muchas ocasiones. En muchos de sus pasajes. Une el corazón con la boca. ¿Verdad? Hace un momento lo leíamos. ¿Sí? El corazón se une a la boca. Cuando leíamos el libro de Romanos. Decíamos. Si creyeres con tu corazón. Y confesares con tu boca. Serás salvo. ¿Verdad? Une el corazón con la boca. De hecho en otro de los pasajes. Dice. De la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿Verdad? Es decir que el corazón y la boca están alineados. Están unidos entre sí. Qué importante que es que cuando el Señor viene a nuestra vida. Él limpia nuestros corazones. Y podemos cambiar. Transformar. Qué importante es que nuestro corazón esté lleno de vida. Que nuestro corazón esté limpio. Que nuestro corazón esté lleno de esperanza. Para que así de nuestra boca puedan salir palabras correctas. Palabras de bendición. Amén. Procura que en tu corazón no haya envidia. No haya rencor. No haya enojo. No haya falta de fe. Procura que en tu corazón no haya bronca. No haya enemistad. No haya cosas irresueltas. Problemas que quizás por años venimos arrastrando. Procura que tu corazón esté limpio. Para que de tu boca puedan salir palabras de vida. Y te aseguro que cuando de tu boca salen palabras de vida, todo tu entorno va a ser transformado. Cuando de tu boca salen palabras de vida, todo tu entorno es bendecido. Cuando de tu boca salen palabras de vida, todo lo malo puede cambiar. Todo puede ser revertido. Gracias, Señor. Aplausos. 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 Aplausos.